Me despido con esta canción que es del próximo disco y la canción se llama Arriba Luna Arriba Luna y abajo el viento que buscaba estar seguro que pensaba en el futuro Arriba Luna y abajo el tiempo desde niña cuando duerme de los años más brillantes La pima se envuelvo al dejar la casa y de paseo por la cima Veo al niño viejo verse en el espejo Cuanto duele hacer canciones Arriba Luna y abajo el cielo y me toca descender hasta la vida mientras ella me ofrece un volcán y me toca descender hasta la vida mientras ella me ofrece un volcán Lágrimas en polvo al dejar la casa y de paseo por la cima Veo al niño viejo verse en el espejo Cuanto duele hacer canciones Cuanto duele hacer canciones Arriba Luna y abajo el viento Arriba Luna y abajo el cielo y me toca descender hasta la vida Mientras ella me ofrece un volcán Mientras ella me ofrece un volcán